¿Tú has estado en algún conflicto abélico de momento? No, Jordi, no me ha tocado porque para nosotros es muy diferente. Por ejemplo, en México el conflicto lo tienes a la vuelta de la esquina, en el tema del narcotráfico. Pero para nosotros poder estar en combate tendremos que estar desplegados en Irak, Afganistán, Siria, cualquiera de esos lugares. Entonces, normalmente cuando hay deployments o despliegues es por pelotones. A mi pelotón todavía no le ha tocado hacer algo así porque no ha habido temas de combate grandes como había antes en los tiempos de Hitler, etcétera, que se ocupaban a todas las tropas. Ahora es tema muy leve, sigue habiendo combate, pero es muy, muy, muy leve. Entonces no se necesita tanto desplegar a todas las tropas. Por eso es que es muy selectivo el tema de eso. Normalmente ahorita están mandando, por ejemplo, a los de infantería, a los de fuerzas especiales, porque también tenemos fuerzas especiales, que son los Raiders, lo mandan a esos, o a los Navy Seals, etcétera, cuando son temas muy específicos. Pero no ha llegado el tema en el que necesiten tanta gente, o por ejemplo tantos artilleros que lleguen con los cañones y a mandar a chicar a su madre, a todos. Por eso es que no nos han desplegado. Los marines, como cuerpo, ¿podéis actuar dentro de Estados Unidos? ¿O sois un cuerpo exclusivamente para conflictos internacionales? No, somos un cuerpo para Estados Unidos. Si Estados Unidos dijera, los ocupamos aquí, por ejemplo, el tema que hubo en el Capitolio, que estaba en la Guardia Nacional, si el presidente hubiera dado la orden de que, en lugar de la Guardia Nacional, mandara a los marines, nosotros tenemos que ir. Vale, o sea que no solo es exterior, también dentro de Estados Unidos, en cualquier momento, si hubiera una revolución, Dios no quiera, o cualquier cosa, podríais ir. O sea, sois una fuerza que perfectamente estáis capacitada para ir. Bueno, esperemos que no, esperemos que la cosa esté más calmada durante unos años y no tengas que entrar en ningún conflicto. Pero te pregunto, aunque no hayas entrado, ¿te gustaría vivir un conflicto bélico? ¿O prefieres, si tienes suerte? Seguro que tu mujer dice que no, pero te lo pregunto a ti. ¿Te gustaría vivir esa experiencia? ¿O prefieres que te la cuenten y no estar ahí metido jugándote la vida? A mí sí me gustaría ir. De hecho, sí me gustaría ir a despliegues. Me gustaría, no por el tema de quitarle la vida a alguien. Si pudiera ir y no quitarle la vida a alguien, pues estaría fabuloso. Pero me gustaría ir, vivir esa experiencia con mis ojos, ver, por ejemplo, es muy diferente lo que te cuenta la gente de que, no sé, estas personas son malas o estos son los malos. Me gustaría ir, vivir, ver con mis ojos, vivir esa experiencia de ver, bueno, realmente quién es el malo, realmente qué es lo que pasa, realmente cómo es que viven. Me gustaría poder, como ser el risito comunica de los marines. Me gustaría ver y verlo con mis propios ojos, ¿no? Ajá. Claro, además tú no estarías, digamos, en primera línea, ¿no? En teoría, aunque te metieran ahí, tú estarías en retaguardia con el tema de logística de los cañones y todo. Correcto, por ejemplo, en un combate, indirectamente, pues yo sería el autor, pero directamente son los de infantería, que obviamente sí podemos tomar el rol de infantería si es necesario para esos que nos entrenan tanto, pero en sí, en sí, ese no es mi trabajo. Entonces, al momento de yo estar desplegado, es posible, pero va a ser un poco, muy poco común de que yo sea el que esté con el rifle disparando en combate. Vale, ahora te voy a poner una situación hipotética. Imagínate que al final vas en conflicto, estás ahí. Ahora mismo, ¿qué conflictos tiene abiertos Estados Unidos? Entiendo que toda la zona de Oriente, ¿no? Afganistán, todo esto. ¿Hay algún otro que esté abierto y que pueda ser, haya la posibilidad de que vayáis ahí? Pues hay, en sí, en sí, no sé qué conflictos sean, pero hay dos grandes países con los que hay como un poco de rivalidad. Es todo lo que podría decir, pero estos dos países son China y Rusia. Hostia, mira, de verdad, espero, espero, toco mil maderas, que nunca tengáis que ir a Rusia o a China porque se acaba el mundo, ¿eh? O sea, como estos dos titanes se metan en guerra con otro titán, nos vamos a tomar por culo todos. O sea, buf, son países, ojo, ¿eh? O sea, Estados Unidos es muy potente, pero China y Rusia, además, como son los rusos. A mí no me gustaría entrar en conflicto con un ruso, ¿eh? No, 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 no. Ojalá que nunca me toque. Espero que no. Hostia, sería un problema. Para, imagínate, te voy a poner una situación hipotética, pero es para saber un poco la mentalidad. O sea, que tú estás en conflicto realmente y entiendo que te dan las órdenes y te dan las órdenes de disparar pues contra una zona, entiendo que los cohetes, claro, no, no, son específicos, pero siempre puede haber daños colaterales. Tú en ese momento, el momento de estar calculando y todo, vas a pensar en, a lo mejor mató a civiles o a lo mejor quién estoy atacando, matando, porque un misil va a matar, no ha hecho nada o somos nosotros los malos. ¿Tienes esos pensamientos? ¿Te vienen a la cabeza? ¿Crees que te vendrían o no? Honestamente, Jordi, no lo sé. Cuando estoy en operaciones, no pienso en nada porque yo pienso, bueno, es o su vida o la mía. Eso es lo que yo pienso cuando estoy en operaciones. Pero el momento de que yo esté así, honestamente, creo yo que probablemente sí me pase por la cabeza de, bueno, ¿a quién estoy lanzando esta bomba? ¿A quién le estoy lanzando este misil? Pero, pues, al final del día yo creo que sería un tema de supervivencia. Es como, si no lanzo ese misil, ellos me van a lanzar uno. Entonces, pues, creo que es algo ahí un poco complicado. No sé cómo reaccionaría hasta que lo viva. A mí es lo que se me ha parecido más complicado, fascinante y, en el fondo, triste, ¿no? De las guerras y de los conflictos bélicos. Que, quieras o no, yo soy de los que piensan que la agresividad forma parte del ser humano. Al final, los conflictos bélicos deshumanizan. Porque nos convierten en... Y eso nos pasa a todos, ¿eh? Estados Unidos, España, China, Rusia. Espero que no. Rusos, os quiero muchísimo, Rusia. Viva Rusia. Un beso de un marine, ¿eh? De un marine no quiere problemas. Pero, al final, las guerras y las batallas deshumanizan, ¿no? Te convierten en una persona, pero tú dices, yo si tengo que apuntar, apuntaré. Porque ellos o yo... Yo creo que también tendría muchas dudas, ¿eh? Si estuviera ahí en conflicto. Porque una cosa es verlo desde fuera o saber que no pasa nada. Y la otra es decir, hostia, ¿y quién te dice que el silo en el que vamos a atacar hay el loco, imagínate, ¿no? El talibán loco, sus tres hijos. De cuatro, cinco y ocho años. No hay nadie que te pueda asegurar de que ese día no iban a verlo porque... X motivo, ¿no? Entonces, son temas muy jodidos, pero creo que también es muy interesante hablarlos, ¿no? Porque es quitar tabú a... Coño, que no sois robots. O sea, que sois humanos. Sois personas. Y seguro que habrá gente y soldados, army, que estará en la trinchera y estará pensando... Vaya mierda, ¿no? Al final, matar o morir no es una situación que sea agradable, pero sí te reconozco que, claro, hay la mística esa, ¿no? De ir al conflicto y de vivirlo y la camaradería. Otra cosa es un conflicto tipo Vietnam, que ahí, pobre, cómo volvía la gente. Vietnam volvían locos. O sea, es un problema muy grave. ¿Tú has conocido algún veterano de Vietnam o que fue quizás la guerra, ¿no? Lo que psicológicamente más dura para los soldados americanos. Sí, de hecho, cuando estábamos en Bootcamp, una vez que nos graduamos, en esa última semana, fueron tres personas que estuvieron en esa guerra. Se miraban personas con calma, pero yo creo que cada persona reacciona diferente porque, tú sabes, Jordi, el poder de la mente es muy grande. Si la mente te controla, no hay nada que puedas hacer contra ello. Entonces, esas personas se veían calmadas. Desconozco, como sean, en su tema personal, si algo falle realmente, pero sí he conocido gente que ha estado en combate. Los superiores míos han estado en combate. Y he conocido muchas personalidades después de eso. He conocido personas que simplemente ya no quieren volver a ir. He conocido personas que les encantaría volver a ir. Cada cabeza es un mundo. Cada persona piensa y actúa diferente. Por eso, el tema del cómo reaccionarán o cómo reaccionaron, etc., es algo un poco complicado, ya que sí, es más personal todo. Sí, yo creo que hasta que no te encuentras en la situación, no sabes. Es como cuando dicen, ¿y qué pasaría si me atracan por la calle? Pues yo creo que hasta que no te atracan, no ves cómo reaccionas. A lo mejor que eres un tío muy valiente y te cagas y les das hasta el culo. En plan, mira, lo que sea. O a lo mejor eres el típico que nunca dirías que ha hecho nada y se vuelve loco y empieza a pegar. Exacto. Son cosas que yo creo que no se saben hasta que no te encuentras en la situación.